¿Quién es el sinvergüenza y amarrete que nos ha arruinado nuestra canción con un Domingo 7? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién logró romper nuestra canción? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que nuestro himno arruinó. ¿Quién fue? Amarrete y malo perece. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sinvergüenza es. No se roban las canciones. No se quebran ilusiones. Tampoco se pisan flores. Así debe ser. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién logró romper nuestra canción? ¿Quién fue? El que nuestro himno arruinó. ¿Quién fue? Amarrete y malo debe ser. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sinvergüenza es. No se roban las canciones. No se quebran ilusiones. Tampoco se pisan flores. Así debe ser. No fue mi intención. Solo quería. ¿Quién fue? Un poco de atención. Y que me quieran. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya me di cuenta. ¿Quién fue? Qué poco que logré. Ya me di cuenta. ¿Quién fue? Qué poco que logré. Quiero, quiero, quiero una bolsa enorme de caramelos. No. Pero yo más quiero que estés contento. Y así juguemos. Te dije que no. Quiero, 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 quiero turrones, nueces y chocolates. ¿Chocolate? Puede ser. Quiero, quiero, quiero una bolsa enorme de caramelos. Pero yo más quiero que estés contento. Y así juguemos. Quiero, quiero, quiero turrones, nueces y chocolates. Pero si estás triste lo cambio todo por consolarte. Quiero, 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 quiero. Gracias. 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 Gracias.